Desde la Academia Internacional de Agiografía, les habla la doctora María Elena Febres Cordero Briseño. Amables radioescuchas, en estos primeros días del mes de septiembre conoceremos a la santa del mundo, de los más pobres y olvidados, una verdadera heroína, Beata, Madre Teresa de Calcuta. Fundadora de las Misioneras de la Caridad, nació en Europa en un país lejano llamado Albania, hace 101 años. Segura estoy que ustedes la conocen, la han visto en televisión, revistas o en algún periódico, sin duda alguna, en una estampita con su oración. Esta maravillosa religiosa, a mi entender la mujer más importante del siglo XX, vestía el traje de las mujeres de la India, un zari blanco con rayas azules y un crucifijo en el hombro izquierdo. Inició su gran labor en la India y trabajó a lo largo y ancho del planeta con las misioneras y misioneros de la caridad. Dedicó su vida a cuidar a los más pobres entre los pobres y nos mostró su verdadero rostro. Niños abandonados, ancianos, minusválidos, moribundos, leprosos, indigentes, enfermos de sida. Y también nos mostró el rostro de un mundo que ignora el amor de Dios y el amor al prójimo. Por tantos motivos recibió el premio Nobel de la Paz. Ella nos llama la atención. ¿Qué podemos hacer aquí y ahora? Busca en tu familia y amigos y comunidad a alguien que te necesite. El valor de hoy, la paz, que se expresa con amor y se siembra con el respeto al otro. Madre Teresa de Calcuta, ejemplo para la humanidad, murió el 5 de septiembre de 1997, doblada a su espalda por una vida al servicio de los demás. Dedico este espacio a las misioneras de la caridad que trabajan en América Latina, Cocorote, San Félix, Catialamar, Carapita y Petare. Hasta un próximo encuentro con la santidad.